Luz, estoy haciendo todo lo que puedo para pagar las cuentas. Pero evidentemente, todo no es suficiente. ¿Por qué no puedes encontrar otro trabajo? Jardinero perezoso. ¡Paisajista! ¡Soy paisajista! Un jardinero o un pajista, no me importa. Quítate del medio. No quiero verte otra vez. ¿Qué? Pipi. Ah, usted parece que necesita un traigo, ¿no? Absolutamente. Pero por favor, llámame Fernando. Encantado, Fernando. Soy Jessica. Ven conmigo. Te voy a preparar una bebida magnífica. Muchas gracias, Jessica. Un cerveza. ¿Maldía? Sí. Mi esposa no entiende que yo estoy trabajando mucho para mantener a ella y el niño estúpido. ¿El niño estúpido o el niño tuyo? Da igual. Es que, ah, no importa. No, no, cuéntame. Las cámaras del bar son terapuetas también. Ah, suena bien. Recientemente Luz y yo nos mudamos de España. Estamos buscando el sueño americano, pero solo es eso, un sueño. ¿Por qué? Porque yo trabajo con siete días de la semana y todavía no puedo colgar todas las cuerdas. Quisiera que Luz me cocinara la siena aunque ella no puede cocinar bien. Pero ella se queja que ella ya ha estado cuidando de la casa todo el día y ella está cansada. Entonces necesito preparar la comida, pero las tres semanas pasadas yo he comido frijoles y arroz y solo tengo tiempo de usar el microondas. No puedo recordar la última vez que estaba feliz. Perdón, no era mi intención de aburrirte. No, querido, no me estás aburriendo. Aquí, toma otra bebida. Es gratis. Muchas gracias, Jessica. Asumo que tu vida es mucho más interesante que la mía. Ah, ¿qué quiere decir? Por favor, eres camarera en Los Ángeles. ¿Crees que tus noches son más divertidas que las mías? Sí, supongo que me gusta la energía de la noche. Es muy divertido y estoy feliz por muchos días. No deseo vivir así. Pues, ¿por qué no vivís así? ¿No me estás escuchando? Tengo una familia que cuidar. Mira, trabajas muy duro y tu mujer no puede cocinar tu cena. La única cosa que haces es quedarse en casa para cuidar a su niño. Seguro que tiene que lavar tus platos también, ¿no? Pues, sí. Después de todo lo que has hecho, tú mereces una noche en la ciudad. Un hombre tan guapo como tú no debe estar tan abatido, especialmente cuando estoy aquí también. Exactamente. ¿Qué estás diciendo? Ven aquí a las mañana. Mañana a las nueve creo que vas a experienciar un poquito del sueño americano después de la noche conmigo. Ah, no estoy seguro que es una buena idea. Oh, por favor. ¿Cómo dije alguien tan guapo como tú? Merece una noche de diversión. Mañana a las nueve. Gracias. Chau. Ok. ¿Dónde estuviste? Afuera? ¿Es serio? ¿Esa es tu explicación? ¿Por qué es tan grosero? Mira, estoy cansado. No quiero discutir. Voy a acusarme. No. ¿Qué? Dije que no. Tenemos que hablar de esto. Buenas de tequila. ¿De verdad quieres despedirte de nuestro futuro? ¿No recuerdas por qué nosotros mudamos aquí? Una noche bebiendo no va a dañar nada. He trabajado toda la semana y necesito un descanso. Necesito escapar de este infierno en el que nos metimos. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que yo haga? No sé, prepara la cena algunas veces. Tengo que cuidar el bebé. Trabajo para el bebé y nunca lo veo. Mira, yo sé que nuestra vida es muy difícil. Pero nosotros ahora, pero nosotros podemos salir de esto. Yo sé que tú vas a conseguir esa promoción. Es entre tú y yo sé, ¿no? Sí, pero yo sé que se le va a matar a él. Él ha cortado más matas que yo. No, no piensas como así. Lo vas a conseguir. Buenas noches. Me voy a dormir. Te amo. Espera, ¿me puedes hacer un sándwich? Tengo hambre. No te quiero tanto. ¿A dónde vas? Tengo que trabajar. A las ocho y media no hay luz afuera. Mi jefe quiere que yo complete algo. Regreso mañana. ¿Tú no vas a regresar hasta mañana? Pues no sé qué tengo que hacer. Mi jefe solamente me dijo que tengo que trabajar esta noche. ¿Por qué te das vestido así? ¿A qué te refieres? Ese vestido es muy guapo y huele bueno. Es mi jefe. Si quiero esa promoción, tengo que hacer una buena impresión. Tengo que irme. Adiós. Él está tramando algo. Hola, tío Silia. ¿Crees que tú puedes poder beber esta noche? Me tengo que encontrar con mi marido. Gracias. Adiós. Ah, qué guapo estás. A usted también. Tu vestido está asombroso. Oh, esta cosa vieja no es nada especial. Pues, ¿qué pasó anoche? Hacemos todo lo que tu corazón desea. Muéstrame tu noche de viernes típicas. Pues, ¿estás listo? ¡Vamos al pan! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más no me gusta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ternando! ¡Oh! ¡Ternando! ¡Oh! ¡Oh! Y que el corazoncito es mío, 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 mío ¡Oh! Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes ¡Oh! ¡Oh! Y que el corazoncito es mío, mío, my mía No le regalas a nadie ¡Oh! ¿Por qué? Yo. Tuve una idea. Ven aquí mañana a las nueve. Creo que vas a experienciar una cosa muy extravagante. No puedo leer mucho porque no puedo ver las líneas. ¿Dónde estás? ¡Estoy llorando! ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¡Estás llorando! ¡Estás llorando! ¡Era hombre, tú no es llorando! ¿Qué? ¿Te ves como un... ...depante o... No, no. Lo te... ...no, no. Tienes que decir no y entonces no. ¿Qué pasa si no? ¡No sim! ¿Qué reacción? ¿Por qué un poquito de sueño americanas después de un noche conmigo... ¿Qué? No. 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 No.